El Centro Tecnológico Che Guevara en Somoto, Madrid, continúa su oferta académica para este año lectivo 2023. Desde el Centro Tecnológico Che Guevara iniciamos el proceso de matrícula desde el día 9 de enero y estamos en continuidad con ello ofertándole las carreras técnicas en comercio, que es el técnico general en contabilidad, en gestión aduanera, en recursos humanos, en computación, programación y también desde la subsede agropecuaria estamos ofertando las carreras que son técnicos en zootecnia, en agronomía, en veterinaria. El centro ofrece más de 10 carreras técnicas y cursos incluyendo la subsede agropecuaria ubicada en el municipio de Palacahuina. El proceso de matrícula es sencillo, lo único que tienen que traer es su copia de cédula o partida de nacimiento y lo que tienen que traer son las notas, ya sean de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto año, dependiendo si van a optar por curso o van a optar por una carrera técnica. Para carreras técnicas tienen que traer sus notas de tercero, cuarto o quinto año y para cursos pueden optar con sus notas de sexto grado. Nunca es de más prepararse en diferentes aspectos y pues aquí estoy matriculándome en contabilidad en el turno dominical. Estuve estudiando el curso de inglés, saqué también igual de computación y también de cocina, manualidades y para que han sido cursos muy bonitos, como les decía, pues hay cosas que son técnicas y que también son prácticas entonces no había de más venir a matricularme para sacar un técnico. Invito a los jóvenes para que vengan a inscribirse en diferentes tipos de carreras que están ofreciendo Inatec sin ningún costo, es solamente que tengan la motivación y la disponibilidad para aprender y para seguir adelante y seguirse preparando. Las matrículas finalizan en el mes de febrero y cuentan con más de 600 cupos disponibles para quienes deseen profesionalizarse. Desde Somoto, Madrid, Keifer Andreu Cruz Cabrera, Multinoticias.